Lo que más me animó fue las tres doctoras que me encontré al frente del proyecto, del equipo promotor, y eran unas chicas súper formadas que estaban dedicadas 100% al proyecto. Se pasa de la idea al proyecto de empresa a través de relaciones con instituciones, universidades, tus primeros proveedores, tus primeros clientes, empiezas a facturar. Las mayores frustraciones yo diría que se dan cuando no eres capaz de transmitir a un cliente las ventajas de los servicios que por innovadores le ofreces. Lo fundamental en un proyecto como el de ReCombina es la formación. Trabajo infinito, ilusión, trabajar en equipo, que el equipo esté convenzado, humildad para comprender que el que igual de importante es el comercial, que el científico, que el gestor. Ahora es el momento, después de seis años de duro trabajo, desarrollando mucha I+.D., con lo cual no ha habido mucha variación de las expectativas iniciales al resultado final.